Me quedé sin vos Con qué cantar Y mi alma vacía Dormía en sequedad Y pensé para mí Me pondré en sus manos Manos de madre Me quedaré en su amor Y tú María Eres música de Dios Y tú María Arriba tú las cuerdas de mi alma Aleluya Amén Y tú María Eres música de Dios Y tú María Anima tú las cuerdas de mi alma Aleluya Amén María María Acompañando mi caminar Yo solo no puedo Ayúdame a andar Y pensé para mí Y pensé para mí Me pondré en sus manos Manos de madre Me quedaré en su amor Y tú María Eres música de Dios Y tú María Anima tú las cuerdas de mi alma Aleluya Aleluya Amén 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 Y tú María Eres música de Dios Y tú María Anima tú las cuerdas de mi alma Aleluya Amén 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 Y tú María Eres música de Dios Y tú María Anima tú las cuerdas de mi alma Aleluya Amén 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 Y tú María Eres música de Dios Y tú María Anima tú las cuerdas de mi alma Aleluya ¡Amen!